y ya quiero salir de esta pesadilla no mentira mentira vamos a hacer el speed run vamos a hacer las cosas buenas y divertidas por supuesto así que yes let's go así que todo listo right y con eso o finish porque no van a hacer nada yo sé que playmaker lo hizo en menos nada y no mal recuerdo que vamos a ver cómo me va a mí aquí aunque me están quitando como posado acá porque no ya ver con este tronzo va a pasar más rápido si hace super ataque si hace super ataque me hace bien rápido en pasarlo y vamos a hacer obligado yo no me acuerdo si fuera la primera vez que buscó los logros sin items no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no tiene ataque subido bastante lo que no voy a usar items en este turno 4.3 millones go for it right now flash nice y no está muerto wow ok muy fuerte ok here we go 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 no go 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 B oh oh steal lo que es hayran Pero ya, game over It's game over, man Game over Everybody dies here Evil woke Die Die Go Finish Buster Wow, come on No, he murió What? Segundo, segundo Oh, wow That sucker really survived that Impresionante ¿Dónde eran? Tiene con todos los power Ha sido bueno hacer su pata caí Pero ninguno va a ser bueno vivir Ok Yeah Equal is dead Boom Ok No Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar No Oh, es así Ah Ah Se une FOLA ahí, chévere. ¡Muere! ¡Muere! ¡Otro! ¡Otro! ¡No lo hiciste! ¡No! Aquí la acaba con el animal este jastrero de dos patas. ¡No importa mi vida, mi vida no importa porque se va a morir! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡No! Aquí también. ¡Oh, Dios! No son múltiples ataques No Otra vez 6 minutos Cerca Demasiado de cerca Wow Tuve cerca Tuve cerca Ah bueno Hasta aquí llegué yo Si ustedes creen que eso es un buen record Déjenme saber Así que yo los veo Bye bye Oh si yo compré